Esto es lo nuevo de Kim Black en combinación con Cleva, hey DJ Ángel, esta es pa' la chica que tan bien buena, bien buena, bam bam, mueve el bam bam, y almenea el bam bam, sacude el bam bam, mami tú tienes amiguito novio, marido que... dime qué es lo que es porque tú estas buena para hacerte un bebé aquí de una vez mami tú tienes amiguito novio, marido que... Dime qué es lo que es aquí de una vez porque tú estas buena para hacerte un bebé aquí de una vez mami tú estas buena Mami tú esta buena Buena, buena, buena y bonita Mami tú está buena Mami tú está buena Mami tú está buena Mami tú está buena, buena, buena y bonita Mami tú está buena Vas a inniate, tenete en la pista Y rocofíate Guaynando Don Busy, sabe meníate Bate que bate el chocolate Mami de donde tú saliste Parece que del cielo caíste Dime si tú tienes marido Y jugamos al escondido Mami de donde tú saliste Parece que del cielo caíste Dime si tú tienes tu boy A ese tú vas a decirle bye bye Mami tú está buena Mami tú está buena Mami tú está buena Buena, buena y bonita Mami tú está buena Mami tú está buena Mami tú está buena Mami tú está buena Mami tú está buena, buena, buena y bonita Mami tú estás buena, contigo me caso sin ningún problema Mami tú estás buena, a ti yo te robo si eres ajena Mami tú estás buena, contigo me gasto toda mi quincena Mami tú estás buena, yo hasta te perdono si un día me quemas Mami tú tienes amiguito, novio, marido, ¿qué? Dime que lo que es Porque tú estás buena es que vas a ser un bebé, a ti de una vez Mami tú tienes amiguito, novio, marido, ¿qué? Dime que lo que es Porque tú estás buena es que vas a ser un bebé, a ti de una vez Hablando claro, ya record No hagan tanda de soca si no me convocan Yo soy el que controla en estas cosas y yo soy de bocas Once again They say every smile is a style Hey, digga el que es guay, de guay, digga el que es guay, de guay, digga el que es guay Hoy a record en la casa Bam, bam, mueve el bam, bam, menea el bam, bam, ese rico bam, bam, tu rico bam, bam Lord of mercy You're clever You don't know Big ol' flama, big ol' calitoca Hey DJ Angel Me gan again Mami tú estás buena, mami tú estás buena, mami tú estás buena Vas a ir ni a detenerte en la pista y rocofíate Hoy en ando dos, tú sí sabes, me ni a te Bate, quemate, el poco late Mami, ¿de dónde tú saliste? Parece que del cielo caíte Dime si tú tienes marido Jugamos al escondido Mami, ¿de dónde tú saliste? Parece que del cielo caíte Dime si tú tienes tu guay A ese tú vas a decirle bye bye